¿Cuáles son sus órdenes? Soldados, por favor, vigilen todo ese terreno, por favor que no entre ningún ratero por ahí, por favor controle todo, porque yo tengo mis cosas de valor, hay oro, hay plata, hay de todo. Camina, pero dígame a dónde me lleve y por qué. Vamos a ver, mi vaquita lechera. ¿Cómo le gusta esta vaca, señor? Pásamela aquí, sí, es mi vaca. Escuche bien, escuche bien, tienes dos opciones. ¿Quieres morir con la punta de la flecha de mi soldado o quieres cruzar esa puerta denigrosa? Pero quiere ver ahí. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Quieres ver qué pasa ahí? ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Quieres morir por esto? Cuidado, yo no quiero la puerta, se ve muy fea, ya me han contado muchas historias, se ve muy fea, me dan miedo. Si no es una puerta esa. Bueno, prepara, soldado. ¡A la una! No, déjate. ¡A las dos! Despacito. ¡Y a las tres! ¡Vengan! ¡No, no, no! ¡Pues así! ¡Ahhh! 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 ¡Quieres ver la puerta, vamos para allá! ¡Permine! Primero, te voy a hacer una pregunta. ¿Quieres morir con la flecha, con la punta de la flecha de mis soldados o quieres pasar en esa puerta? ¡Esa puerta! ¡Esa puerta! ¡Esa puerta! ¿Qué prefieres? ¿Pasar allá entonces o quedarte aquí? Quiero morir, no quiero cruzar esa puerta. ¿Por qué no quieres cruzar? Porque no sé qué hay allá. ¿Y no te gustaría ver? Bueno, es tu opción. ¡Ahí mero! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Oh! ¡Umitemente vengo hacia usted! Yo quiero saber qué hay detrás de esa puerta. ¿Tantas personas han venido aquí? ¿Me han preguntado eso? ¡Compruébelo! ¡Vaya! ¡Vaya a ver! 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 mejor. ¿Por qué usted asustaba a la gente que había una cosa fea allá atrás? No es que le asustaba, le estaba dando oportunidad. ¿Cuántos se han muerto aquí? Pero... Yo le he dado libertad a ellos, cada una de las personas que han llegado aquí le ha dado opción para que vayan allá. ¿Y yo puedo ir? No, tú tienes que servir todavía, vas a hablar, tienes que llevarme todavía afuera.